Música Hoy, hoy, salgo a la calle a escuchar Que tiene el mundo preparado para mi ¿Y quién me va a cambiar? Mientras sé que en su corazón hay guerra Para ver quién mandará, quién guiará sobre esta tierra Hay un dolor en mi interior, las noticias alrededor Habrá cambiado todo, sigue igual Otro día y entre el mar Con la tierra se desata, silenciosa adentro, es una tempestad Entre el bien y el mal Se ven las consecuencias Estás escuchando Proyecto Radio MX con sentido social Las opiniones vertidas en este programa son exclusiva responsabilidad de quien es la siguiente Y no representa necesariamente el pensamiento y la línea editorial de esta emisora Esto es Let's Talk Marketing En la voz de Héctor Montes Hablemos de marketing, estrategias comerciales y nuevas tendencias Efectivos y prácticos tips para tu negocio Este espacio está dirigido a pequeños y grandes empresarios Transmitiendo en vivo desde Proyecto Radio MX La radio con sentido social Comenzamos Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Buenas tardes Bienvenidos a Let's Talk Marketing En este viernes, viernes sabroso Porque es día de quincena Viernes prácticamente ya cerrando el mes de enero Veintinueve de enero Estamos transmitiendo en vivo desde Proyecto Radio MX La radio con sentido social Mi nombre es Héctor Montes Y me da mucho gusto saludarles El día de hoy, gracias a todos los que están sintonizando Proyecto Radio MX Y vamos a empezar ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un abrazo y un saludo al staff que nos está apoyando el día de hoy Y hoy vamos a tener un muy buen programa Vamos a seguir trabajando y platicando acerca de lo que es todo el mundo del marketing Y explorando todas aquellas variantes o variables que tiene este mundo inmenso de lo que es la mercadotecnia Les recuerdo que nos pueden seguir a través de la página de internet de Proyecto Radio MX www.proyectoradio.mx.com A través de Facebook, la página de Facebook de Proyecto Radio MX Y también sin duda a través de la página del grupo de Facebook de Let's Talk Marketing Radio Entonces, les recuerdo también el teléfono en cabina Si alguien quiere hacer un comentario, mandar un mensaje 5564188280 Tenemos la línea abierta para todos ustedes Y el día de hoy en Let's Talk Marketing vamos a hablar de un punto clave dentro de lo que es la estrategia de negocio Y es prácticamente todo este mundo de la implementación de la estrategia en el punto de venta O en aquellos puntos en donde estamos mercadeando, por así decirlo, nuestros productos Entonces, esta variable de la cual estoy hablando es la famosa 4P Hay 4Ps en el mundo del marketing Aquellos que estudiaron marketing hace años Ahora también se siguen manejando las 4Ps Ya con todo el contexto del marketing digital Pero las 4Ps, producto, precio, plaza, promoción Vamos a hablar hoy de la 4P, que es la parte de promoción No vamos a hablar del tema publicitario, sino del tema promoción Y antes de entrar en tema, en el concepto de promoción Para llegar a este punto, tenemos que pasar muy rápido Para recordar que en este mundo del marketing Para llegar a promocionar un producto, un servicio, una actividad o alguna persona Primero tenemos que desarrollar toda la planeación de lo que es el producto Investigar acerca del mercado al que vamos Acerca de lo que es el servicio, la marca El posicionamiento que queremos establecer Los valores y diferenciación de la marca La estrategia de precio Si el empaque es bolsa Algún empaque novedoso O algo que es convencional en el mercado Hoy con el concepto ya ecológico ¿Qué tanto impacta a nivel social este tipo de desarrollos de empaques? La publicidad, la evaluación de la publicidad Si es que vamos a tener inversión en medios masivos En medios electrónicos, digitales, impresos Y también todo el tema posible acerca de lo que es la innovación Ya que tenemos todo este contexto Ya que evaluamos la competencia Ya que tenemos definido todo un plan de desarrollo Para el lanzamiento, para la implementación O para mantenimiento de un producto en el mercado Ya sea una compañía global, una compañía pequeña O alguna persona que quiera emprender Todo este ciclo lo tenemos que revisar Y para terminar finalmente con el contexto De promocionar un producto, un servicio O alguna actividad Obviamente tenemos que haber pasado por todo este círculo de contextos Y para eso, más que platicarles yo Acerca de lo que haríamos en el tema de la cuarta P Que es la promoción Y que hoy vamos a hablar específicamente De un tema que es trade marketing Tengo a un gran invitado especial A Oscar Vargas Perdóname, Oscar Díaz Perdóname, ya estoy cambiando el apellido Mi querido Oscar ¿Cómo estás Oscarito? ¿Ya estamos por ahí con Oscar? Te escucho mi querido Oscar, ¿cómo estás? Adelante, adelante Bien, bien, gracias Muy buenas tardes, noches a todos Ya te estaba yo cambiando el apellido mi querido Oscar No, bueno, ya es viernes Mira, pues hablando con el público Y poniéndoles en contexto Hoy lo que queremos platicar contigo Oscar Obviamente que nos platiques un poquito De todo lo que has hecho De todo lo que has estado trabajando Y que sigues trabajando en el mundo corporativo Hoy un tema que nos llamó mucho la atención Y que habíamos platicado previamente Es cuál es el futuro Hoy que estamos en este contexto de pandemia Cuál va a ser el futuro de las áreas de trade marketing Después de este contexto epidemiológico Habitualmente la gente iba a las tiendas Como sucede hoy Pero ya de una manera mucho más restringida O a cualquier punto de venta Y se hacía alguna activación Que es lo más convencional y común ¿No? Que puede suceder que nos encontremos A un promotor, a una demostradora Pero en este contexto Hoy lo que vamos a platicar con Oscar Es qué están viendo los especialistas Y los expertos en trade marketing Cómo tomar este reto Yo lo hablo como reto o como oportunidad Para que podamos desarrollar estrategias Adecuando todo este contexto Este contexto pandémico Pero antes de eso, Oscar Déjame platicar a la gente Que eres una persona que ha trabajado Mucho tiempo en el mercado ¿No? Eres egresado de lo que es La Universidad Iberoamericana Estudias Administración de Empresas Tienes un diplomado en Marketing En el TEC de Monterrey Y alta dirección de empresas en el IPADE Entonces, en la parte de Know-how Pues tienes toda esa parte de conocimiento Y además, si yo les platicara La cantidad de compañías En donde ha trabajado importantes Oscar Bueno, pues sería un ejemplo práctico Es Casa Cuervo En Cigarrera La Moderna En lo que es hoy Unilever Con lo que era Anderson Clayton Lo que era Productos de Maíz Que también ahora es Unilever Y bueno, también dentro de lo que es el mercado O tu experiencia También trabajaste del lado del soporte Del lado de lo que es Aquellas personas que se dedican a soportar Aquellos corporativos Que son las agencias Entonces, grandes agencias Como Prom, Grupo Prom Y bueno, ahora mi querido Oscar Que estás en UPACS Una agencia que ha venido creciendo Que tiene múltiples áreas de trabajo Y pues bienvenido mi querido Oscar Ha sido una trayectoria muy padre la que tienes Muchas gracias Encantado de poder estar contigo Con tu auditorio En esta nueva experiencia Que están iniciando Cosa que me parece muy interesante Los programas que están dedicados a este tipo de temas No son tan abundantes Y la apertura de estas oportunidades Para poder interactuar con Con el profesional de este tipo de ramos De negocio De estas especialidades Se me hace muy importante Porque genera una apertura En la integración de conocimiento Comunicación Y sobre todo El compartir experiencias Que es algo que Que nos toca ya Muchos de nosotros Para las nuevas generaciones Que están Interesados en En este tipo de De especialidad Muy bien mi querido Oscar Pues bienvenido Y antes de que nos vayamos a un corte En más o menos un minutito Nos podías explicar hoy Por ejemplo Tu Tu trabajo en UPACS ¿Qué estás haciendo hoy en UPACS? Mira Tengo la Dicha La gran gran oportunidad De haberse invitado Hace ya más de un año y medio A UPACS Es una empresa muy joven Está cumpliendo cuatro años Y ya un par de meses en el mercado Es una empresa Altamente dinámica Es una empresa Sin límites Es una empresa Muy muy Vanguardista Que forma parte de un grupo Industrial muy fuerte Muy muy poderoso También con Con mucha innovación Con Muchas industrias Muy diversificado Y en este grupo Lo que se ha dado La oportunidad De es poder Generar la apertura De nuevos negocios Y así es como nace Como nace UPACS ¿No? UPACS hoy integra Dos grandes conceptos Este Que ofrece Como servicios Al mercado Tanto al mercado Interno Que denominamos nosotros Hacia Todas las empresas De este grupo Que es grupo Grupos salinas Y al mercado externo En general De todas las empresas Principalmente Consumo Comunicaciones Etcétera ¿No? Yo te diría que UPACS en este sentido Tiene dos grandes Dos grandes atributos ¿No? La parte de research Que nos genera Todo el conocimiento Toda la generación De información Para comprender Consumidor Mercado Hábitos Tendencias Etcétera Y la parte De marketing La parte de marketing Que está compuesta De dos grandes áreas De dos grandes Capacidades Una es la parte De marketing experience Que tiene que ver Con todo Lo que se le denomina También BTL Programas Estrategias Comunicación Conceptos Y la parte De trade marketing Que es La cual tengo La responsabilidad De elegir Entonces Como director De trade marketing Hoy estamos generando Arropados Por toda esta Comunidad De talento Y conocimientos Generando Todas las estrategias Que se requieren Para poder Desarrollar El impulso Del sell out El impulso Del enlace Diría yo Entre el producto Y el consumidor En el punto De venta Es decir En la parte De trade marketing Nos dedicamos A generar Toda la estrategia Y la ejecución Per se Que se requiere Para este enlace Entre el producto Y consumidor Y consumidor Muy bien Oscar Pues regresando De un corte comercial Vamos a seguir Platicando ahora sí Entrar en materia Con todo el contexto De qué va a pasar Qué es lo que están viendo Ustedes como expertos En este tema De implementación De lo que son Las áreas de trade marketing Y cómo van a vivir Después de todo este Contexto pandémico Regresamos después De un corte comercial Estamos en Let's Talk Marketing A través de Proyecto Radio MX La radio con sentido social Estamos de regreso En dos minutos Mi nombre es Héctor Montes Oye, oye ¿A dónde vas? ¿Quién yo? Vamos a un corte rapidísimo Y regresamos Se va a poner interesante Quédate en casa Y escucha la programación De Proyecto Radio MX Con sentido social Tú la la chulada ¡Vá a parapinchas! Tres en Arizona, por favor de California, right? Get back, get back, get back to where you want to belong, yeah. Get back, get back, get back to where you want to belong, yeah. I've got to come back to New York, y 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Lo estabas diciendo, lo estabas ilustrando acerca de lo que es trade marketing y qué relación tiene o qué importancia tiene en todo este contexto del proceso de la venta. ¿Qué es trade marketing? Y sin considerar o meternos a detalle a la parte del comercio en línea. El trade marketing está compuesto de una serie de herramientas que nos permiten crear todos los escenarios adecuados para poder generar el impulso del sell out en el propio punto de venta. Con estas herramientas que vienen y se generan estratégicamente desde el conocimiento y el manejo estadístico del comportamiento de consumidor de productos, el desplazamiento de los mismos, logramos nosotros obtener referentes e indicadores que permiten generar estrategias que llevan a una ejecución precisa para que el desplazamiento del producto cuente con dos grandes escenarios disponibles para el consumidor siempre. Número uno, garantizar la disponibilidad, la visibilidad y la accesibilidad del producto al consumidor en el punto de venta, en tiempo y en forma, ya que existen ya una cantidad y centenares de estudios respecto a la decisión de compra de último momento en el punto de venta o incluso la planeada, pero si no contamos con estas variables de disponibilidad, visibilidad y accesibilidad, pues va a tener una traba en la decisión del consumidor. Y dos, la parte estratégica. En la parte estratégica es fundamental, ya que esto nos permite generar toda la planeación, todo el desarrollo de actividades muy puntuales para garantizar el enlace del producto con el consumidor y hacer el pool de la venta. Desde la presentación del producto en el punto de venta, el impulso de las diferentes actividades en punto de venta promocionales y logísticas, la demostración, la degustación, el posicionamiento dentro de lo que es el área de exhibición del punto de venta y la generación de las ofertas y toda la estrategia de comunicación. Todo esto siempre ligado, siempre apegado a las disposiciones que la estrategia de marketing, de comunicación y posicionamiento estén vigentes para cada uno de los productos. En este sentido, 3Marketing se convierte en el detonador final para la decisión de compra, siempre y cuando tengas la ejecución con las características adecuadas para poder tener esta prioridad en la decisión con el consumidor. Y esto obviamente... Sí, te escucho. Mi querido Oscar, con esa experiencia que tienes tú de prácticamente 16 años como director general del grupo PROM, más 4 que tienes acá en UPACS, y 12 años en toda la carrera que tuviste en productos de maíz, en marketing, ¿cuáles han sido los puntos clave en donde después de estos años has dicho, estos son los puntos prioritarios que no puedes dejar pasar como gerente de marca, como gerente de trade marketing, como operador en el punto de venta, como área de ventas? ¿Qué tienes que cuidar en este proceso de trade marketing? Yo te diría que hay algo fundamental. Para mí el ADN, y no nada más de trade marketing, sino de toda la parte de las diferentes variables y herramientas de marketing en general, pasa por el manejo correcto de la información, del análisis de la información. Si tú no dispones de la información correcta, y sobre todo si no generas un análisis muy, muy eficiente, muy efectivo, de todos los cruces posibles que puedes tener al momento, recibir estadística, estás totalmente en un barco navegando así. Totalmente de acuerdo contigo. Muchas experiencias, muchas vivencias. Tal vez que compartí contigo, tú estabas tal vez en otras áreas, también en marketing. Y les comparto nada más algo que no me podía yo callar, pero la verdad es que Óscar Díaz ha sido una de las personas o fue un estandarte en la marca Hellman's. Haz una cara, Hellman's fue prácticamente toda una estrategia que fue parte del desarrollo que Óscar estableció en aquellos ayeres cuando Hellman's estaba luchando por tener una presencia en el mercado y que hoy es lo que es. Pero en el tema de trade, con todo este contexto que tú dices, el tener la información correcta. Y hoy creo que tenemos mucha oportunidad de tener mucha información, Óscar, pero el tema también es la administración y la perfecta toma de decisiones en base a toda esa información. Hoy creo yo que en UPACS tienes toda una infraestructura en donde puedes utilizar herramientas, ahora sí que tecnológicas, para poder soportar a todos aquellos clientes o posibles clientes que tienes hoy en el mercado. Sí, definitivamente. Afortunadamente, en estas épocas, la disponibilidad que se tiene, la accesibilidad que se tiene al uso de la tecnología es fundamental. Esto nos ha dado un giro desde hace tal vez una década y más, pero el uso de la tecnología, el uso de la información, ahora sí podríamos pensar prácticamente en línea. Desde el punto de venta a cualquier canal de distribución en cualquier parte del país hasta la conjunción de bases de datos y la lectura en un dashboard y la posibilidad de hacer los cruces predefinidos y análisis necesarios para toma de decisiones es fundamental. El trade marketing hoy en día no podría vivir sin esto. Y quisiera poner y agregar algo más. Además, el contexto actual en el que vivimos a nivel global en el mercado con el consumidor, las modificaciones de prioridades en los consumos, las modificaciones de los hábitos de consumo, frecuencias de compra, visitas a tienda, etcétera, sin esta calidad o capacidad de obtener información a partir de soportes tecnológicos, móviles, smartphones, etcétera, sería prácticamente un suicidio si no se puede contar con ello. El hecho de no contar en cada instante con esta información nos va a prohibir tener esa visibilidad que ya mencionaba, pero sobre todo, seguramente estar por detrás de todo lo que es el mercado competitivo. Entonces, yo creo que hoy en día el ADN sigue siendo el manejo correcto de la información, pero ahora tiene que ser en tiempo y en forma, pero también hay que predefinir qué tipo de información es la que tenemos que obtener, analizar y darle prioridad para la toma de decisiones. La velocidad con que hay que tomar decisiones en un punto de evento hoy en día es espectacular. Hay industrias, hay mercados que hoy posiblemente estén generando estrategias de trade marketing casi casi de sobrevivencia, es decir, lo que tengo que garantizar es que no haya rupturas de inventarios en el punto de venta y párale de contar. ¿Por qué? Porque hay limitaciones en los accesos de los staffs de trabajo a punto de venta de los equipos de promotoría en términos de tiempo, en cantidades. Hay reducciones de presupuestos que no te permite tener plantillas tan amplias. Hay acciones que necesitas garantizar la seguridad de la gente. En fin, una serie de nuevas barreras que tenemos que segmentar qué información, de qué tipo y en qué momento la tenemos que obtener para poder ejecutar esta estrategia de sobrevivencia. De otra forma, también hay categorías, hay industrias como las que han despuntado, y llamémosle artículos de limpieza con ciertos efectos desinfectantes, cubrebocas, en fin, todo esto que tiene que ver con el cuidado de salud, pues no son categorías de sobrevivencia, son categorías que han explotado. Pero también tenemos que tener todos los indicadores de punto de venta necesarios para poder medir correctamente cuáles son los efectos mínimos requeridos en cada uno de sus canales de distribución y poder abastecer esta demanda voraz que surgió de unos meses para atrás. Pero finalmente, ya sea en una acción primaria o secundaria de cualquiera de estas dos oportunidades que menciono, la estrategia correcta generará o no y se convertirá o no en el detonador del desplazamiento del producto. Muy bien, Oscar. Es muy interesante eso que comentas. ¿Cómo ha cambiado en este momento toda esta situación de los inventarios en el punto de venta? La cantidad de gente o afluencia que hay y no en cualquier punto de venta, en todos prácticamente lo que está sucediendo en otro tipo de mercados en donde realmente están reventando, ¿no? En el tema restaurantero, etcétera, etcétera. Más allá de lo que estamos viviendo ahorita, Oscar, dentro de tu visión estratégica de trade marketing, ¿qué es lo que estás tú viendo? ¿Cómo va a terminar? Tal vez mucha gente dice vamos a regresar a la normalidad, pero yo creo que con muchos aprendizajes de lo que estamos viviendo hoy, de cómo estás operando, de cómo estás creando o desarrollando nuevas formas de llegar al consumidor, tal vez se queden como parte integral de la estrategia 360 que se tenga con el resto de las actividades convencionales. ¿Tú qué estás viendo ahí? Mira, ya no hay un regreso, ya no hay una vuelta para atrás, creo yo, en los requerimientos que van a tener los ejercicios de trade marketing. La dinámica de cambio es una constante, tenemos que aprender a vivir con ella. Lo que se hacía hace tres, cuatro años, hoy ya no funciona ni va a funcionar. La ponderación de lo que tenga que ver en los pesos del desplazamiento de las diferentes categorías y la penetración de la venta a través del e-commerce, de entrada te cambia toda la estructura, ¿no? Entonces, la parte logística tiene algunos ajustes, la parte de la preponderancia en las acciones de enlace con consumo y punto de venta tendrá otros ajustes. No hay forma de pensar en lo mismo. Aquí deberá haber tres grandes elementos. Evolución constante, tanto del trade del consumidor como de los equipos de ejecución de la parte de trade marketing del fabricante. Constante evolución, tienes que estar estudiando, estudiando, estudiando todas estas modificaciones que está generando prácticamente el 100% de los mercados de consumo. Dos, hay que alinearnos a estas nuevas reglas de juego. Tener muy presente cuáles son las nuevas reglas respecto a seguridad, respecto a horarios, respecto a mecanismos de control, etcétera, etcétera, que cada una de las diferentes industrias irá exigiendo, poniendo o recibiendo para poder operar con el consumidor. Y finalmente, yo creo que ahora más que nunca las áreas de trade marketing se convertían todavía más en especialistas de lo que hoy ya empieza a ser a partir del manejo de la data. Especialistas en la generación de estas oportunidades con la dinámica del mercado cambiante. Oportunidades para detonar ventas. Oportunidades para generar competitividad en el punto de venta. Hay oportunidades para identificar cuáles son las variables que les tienes que dar prioridad en el foco de análisis. Y esta especialización, pues, ha sido creciente en los últimos años y se va a convertir un aliado muy fuerte de lo que son las estrategias propias de ventas y lo que son las estrategias de posicionamiento en la toma de decisión de los productos con el consumidor. Muy bien, Oscar. Sí, la verdad es que todo este vivir, todo este impulso o más bien freno que hemos tenido y cambios de rutas de cómo hacer las cosas, definitivamente no se puede hacer de la misma manera como cuando antes tenías un ejército, ¿no? La parte más importante que teníamos era un ejército de demostradoras, promotores, y obviamente estaba medido por el punto de contactos o los contactos que hacías en el punto de venta y la efectividad de ese punto de venta, obviamente para desarrollar o terminar con el tema de la venta. Algo que me surgió durante la semana y creo que también tú lo viste y lo comentaste, Oscar, fue el tema de Amazon. Amazon con este Amazon Experience, con todas estas cuestiones que está, pues, ya entrando a un mercado donde el contexto del abarrote, por así decirlo, o el contexto de los supermercados, viene con un contexto inteligente, mucho más dramático de lo que nos pudimos haber imaginado o que ha sido mucho más rápido de lo que pudimos haber pensado antes. Y dentro de este contexto de trade marketing con todo este tema tan inteligente que está utilizando Amazon, ¿no? ¿Cómo se está visualizando, pensando que en México va a impactar esto? Digo, en un mediano plazo, ¿no? No sé que si el mediano plazo sea este año, el próximo año, etcétera, etcétera, pero viene en camino y tal vez también la adaptación de los grandes corporativos o los grandes supermercados que ya están establecidos, ¿no? Como un Walmart. Sí, efectivamente. Lleva ya algunos meses circulando una serie de videos y creo que ya la apertura de algunos puntos de venta de Amazon, Amazon Fresh, me parece. Correcto. No recuerdo bien. En donde, pues, ya tu carrito de autoservicio está equipado con todos los sensores que al momento de tú introducir el producto, cualquier tipo de producto, inclusive frutas, verduras, legumbres y todo lo demás, estos sensores detectan el registro del acceso a la bolsa, al carrito, y en las pantallas que están en la parte frontal al consumidor. Entonces, te va generando tu lista de compras, tu precio, el valor de cada uno de los artículos y el total de tu cuenta, ¿no? ¿En qué modifica esto? Y va a ser una carrera veloz, ¿eh? Es de velocistas esta parte de la tecnología. Yo no creo que tarde mucho. Sobre todo pensando en los ritmos en que Amazon viene desarrollando, ¿no? En todas las diferentes tipos de negocio que se está desempeñando. Entonces, es una carrera velocista en donde seguramente los grandes corporativos, desde un Walmart hasta las grandes cadenas europeas, van a entrar y van a accesar a este ritmo de acceso a la tecnología que genera una experiencia de compra posiblemente mucho más amena, mucho más ágil para el consumidor que hace tener mucho más conciencia y genera una racionalización distinta en la experiencia de compra con el consumidor al estar viendo al instante tu ticket de compra, al poder salir con tu carrito de la tienda sin que haya una caja y una persona controlando y haciendo el chequeo de tu compra y que al momento de pasar un gran sensor con tu carrito, se registra en tu número de tarjeta y cuenta de Amazon para que tú puedas ir ya a tu destino final o a tu domicilio, ¿no? Esta facilidad de generar casi, casi un self-service adentro de estas grandes tiendas, la experiencia lo que va a generar es mejoras en el tiempo de estancia. Hoy en día, por desgracia, con todo este contexto, todo el mundo, por lo menos, en el mercado mexicano, ha vivido el retraso que se tiene en las filas de las cadenas de autoservicio porque independientemente que tú pones sobre la banda tus productos, luego tienes que ir del otro lado a empacar y volver a subir y regresar a pagar dos pasos atrás. En fin, y esto, bueno, pues no es lo ideal en la experiencia de compra. Seguramente, insisto, todas las grandes corporaciones de retail van a llegar a esto. Va a ser más rápido de lo que estamos nosotros pensando, seguramente, desde mi punto de vista, porque mejora la experiencia y eso es lo que el consumidor estamos buscando. Mejora la experiencia, genera una distancia de la estancia del tiempo, perdón, en el punto de venta un poco más corto o mucho más corto, no lo sé, no tengo la data para decirles si se ha medido y en qué circunstancias. Y finalmente, este registro desencadena de inmediato lo que se ha hecho ya desde hace muchos años, pero ahora desde tal vez 15 o 20 minutos antes desencadena de inmediato toda la información para que la logística de stocks, producción, planes, etcétera, distribución, se detone y empiece a trabajar, ¿no? Correcto, sí, no es solamente la experiencia del consumidor, sino todo lo que detona atrás de, inclusive, inclusive el tema de la data, ¿no? La data que llega hasta el que produce, en qué momento, cuánto tiempo, niveles de rotación, etcétera, etcétera. Hasta la pantalla del que genera la materia prima, empaque, etcétera, porque hace falta un producto más en el punto de venta, ¿no? Es impresionante y esto se va a dar y viene en camino y lo mismo con otras experiencias de compra a partir del, este, del tema del delivery y en la compra de productos de consumo, este, también se está generando algo y va a crear nuevas sinergias y nuevos hábitos, ¿no? Muy bien, no desplaza, no desplaza las funciones de trade market, y al contrario, las sigues centrando en lo que yo he llamado el ADN de la parte de marketing, trade marketing que es más información con otros tiempos, con otras características que permitirá hacer análisis más precisos, más profundos para la toma de decisiones en el ejercicio de detonar de ventas. Correcto. Y, Oscar, en este contexto, ¿qué tipo de empresas deben gestionar en el punto de venta mediante el uso de estrategias de trade marketing? Bueno, yo creo que cualquier negocio, independientemente del mercado al cual va dirigido y del tamaño de la empresa de la nueva chica mediana grande, sí debe de estar hoy en día pensando, ejecutando y desarrollando trabajos a partir de especialistas en trade marketing, ¿no? La competencia en el mercado que no sea analizada a través de estos filtros creo que va a tener poco éxito en el futuro de los productos. ¿A qué me refiero? Todas las empresas que puedan generar el interés de llevar productos hacia un consumidor deben de estar pensando en estrategias de trade marketing y ponerlas en práctica. y dependiendo ya de tu infraestructura de tu capacidad económica pensar en buscar aliados que te permitan de la manera más rentable posible eficiente posible trabajar con estos aliados que te lleven a un buen puerto respecto a lo que hay que hacer y desarrollar. Sin duda. En ese sentido pues el mercado en general que lleva productos a un consumidor tiene que estar atrás y pensando en el trade marketing y hay muchas empresas que te pueden ayudar a hacer esto. Y como tú mencionas las alianzas las alianzas estratégicas no solamente entre grandes compañías o pequeñas compañías en donde miden fortalezas e intercambian apoyos de tú eres fuerte en la parte distribución tú eres fuerte en la parte punto de venta etcétera etcétera al igual como tú mencionas y que seguro vas para allá el tema de las alianzas con aquellas empresas que son especialistas en ponerle orden al tema del punto de venta de una manera eficaz totalmente rápida en el tema de respuesta al cliente y hablo del cliente no del consumidor final sino del cliente que está pagando por el tema del servicio de trade marketing que yo creo que es un tema contundente este momento histórico que vivimos la gran ventaja es que todo lo puedes tener en tu smartphone en el momento en el momento que lo desees y del punto de venta que lo desees entonces algo que recuerdo yo hace algunos ayer es cuando teníamos las reuniones con las agencias de promociones y todo era acetato impreso registros demostradoras no balcones entonces la verdad es que ha sido un salto cuántico bastante provechoso para todos y como tú dices mi querido Oscar ha sido para bien de todo y sigue siendo el ADN de lo que tú mencionas el trade marketing de lo que se menciona del marketing y más allá también me gustaría en este último bloque que vamos a terminar de desarrollar mi querido Oscar qué es lo que estás haciendo o un poquito más de los detalles que trabajas con Upax Upax como tú decías tiene cuatro años yo cuando revisé la información y platiqué contigo ha sido una ha sido una una compañía una empresa como tú dijiste vanguardista atrevida innovadora en su forma de presentarse y de desarrollarse y yo creo que eso es algo que también no únicamente por ser una agencia hablamos de trade marketing marketing o research que prácticamente integran todos los servicios sino que todas las empresas que tienen esa cabida para tener esa visión fresca esa visión de qué va qué va a pasar mañana y estoy preparado o no para ese contexto yo creo que va a ser trascendente y contundente habrá compañías que hoy son líderes o eran líderes hace un año y hoy se muestran con gran dificultad para continuar con el contexto que estamos viviendo hoy sí mira una de las grandes pero créeme grandes motivaciones independientemente de la invitación a este reto que encontré al llegar a UPACS y hoy y hoy genera para mí un gran incentivo es la incorporación de todos los la integración y incorporación de todos los servicios que hoy tenemos en casa ¿a qué me refiero? como ya mencioné en la parte de trade marketing el manejo de información respecto a todo el movimiento de variables de desempeño de un producto en el punto de venta hoy lo tienes que tener con un soporte tecnológico que te genere información prácticamente OPACS tiene un área de desarrollo tecnológico para aplicaciones de todo tipo aplicaciones para smartphone y demás impresionante ¿no? hay más de un centenar de desarrolladores de programadores que están constantemente generando nuevas ideas y productos que se están poniendo al servicio primero de grupos salinas y posteriormente salen al mercado para explotar todas las bondades con la gran ventaja el gran beneficio de que muchas de ellas ya son productos más que probados a partir del universo de todo el contingente de headcount de grupos salinas hay herramientas que hoy están siendo utilizadas constante y diariamente por más de 100.000 colaboradores adentro del grupo y esto garantiza que su manejo aparte de ser amigable es eficiente y probado ¿no? todo este tipo de información pasa también por el análisis de nuestra área de research hoy investigación de mercados de OPACS es la segunda agencia investigación en el mercado avalada por la MAI correcto es decir en cuatro años brincamos de un nacimiento de un negocio ya específico individualizado a ser la segunda agencia del mercado de investigación por número de negocios por número por facturación por el número de técnicas y tecnologías que se están poniendo en marcha en la parte cualitativa en la parte cuantitativa y por toda la innovación de tecnología y de conocimiento que se está poniendo en práctica entonces al nosotros en el área de trade tener a unos cuantos pasos y prácticamente en el mismo piso la tecnología de información disponible para poderla ejecutar en punto de venta al tener todo el conocimiento de cómo estructurar análisis de información por el área de research y por el otro lado tener una capacidad muy desarrollada con estrategias de comunicación con creativos con diseñadores con comunicadores etcétera pues nos genera un paquete muy redondo con un solo front ante el cliente que nos permite generar verdaderamente diferenciadores y soluciones reales para el consumidor muy bien es una de las grandes ventajas es que estamos generando a partir del conocimiento soluciones reales con el músculo de ejecución de todos los servicios de marketing muy bien Oscar me voy a un corte comercial con ese con ese último concepto las soluciones reales que está dando UPAC si ese es un diferenciador o uniqueness en el mercado vamos a un corte comercial seguimos con Oscar Díaz hablando de el futuro de las áreas de trade marketing después de la pandemia aquí en Let's Talk Marketing en la voz de Héctor Montes ¿Estás cansado de fingir? ¿O llevar una vida doble? ¡Nooo! ¡Desinhibete! ¡Sal del closet! ¡Destápate! ¡Quítate el esmalte! ¿Qué? ¡Escúchanos todos los viernes! ¡En punto de las 8 de la noche! ¡Entre Rubies! ¡Un espacio creado para ti! ¡Por Proyecto Radio MX! ¡No te pierdas! ¡No te pierdas! ¡Todos los lunes de 9 a 10 de la mañana! ¡Construyamos juntos con Luis Triana! ¡Programa de emprendedores para emprendedores! Solo por Proyecto Radio MX con sentido social No te quedes en fuera de lugar Todo lo que quieras saber sobre el ancho mundo del deporte lo encuentras aquí en Gala Deportiva Todos los lunes de 4 a 5 de la tarde por Proyecto Radio MX ¡Los esperamos! ¡Music! Bien, ya estamos de regreso aquí en Let's Talk Marketing con Óscar Díaz y bueno, antes que nada déjenme enviar saludos Claudia Parker muchas gracias desde allá nos escucha desde el lejano país de Alaska y una gran amiga gracias Claudia por tus comentarios Valentín Rojas ¿Cómo estás? Un abrazo también tenemos a Carlita Chalita Carla Chalita ¿Cómo estás? Un gusto saludarte Verónica Bernal ¿Cómo estás? Ana Sánchez que nos escucha desde Suecia un saludo hasta allá Roberto Neira ¿Cómo estás? Oscar Torres gracias por tus comentarios y felicidades también a Óscar por lo que le están comentando aquí Edgar Rojas ¿Cómo estás? Un abrazo felicidades qué bueno que nos estás escuchando y bueno vamos a seguir con Óscar platicando acerca de lo que está sucediendo en Upax ¿Cómo están planteando o replanteando el esquema de lo que hoy se vive en Trade Marketing? Hablabas de los grandes diferenciadores Óscar que han hecho que Upax rápidamente tome lugares relevantes en el mercado Sí, efectivamente esta evolución esta dinámica de la empresa hay que ser muy claros muy precisos es ya una forma de vivir adentro de Upax es una forma de estar adentro de Upax Es su cultura Es cultura y bueno todo esto como en cualquier grupo de trabajo organización pues se ha sido inculcado de una manera muy interesante muy inteligente a partir de la forma de ser y pensar de nuestra CEO Cecilia Palabrino quien es fundadora y socia de Upax que es una persona que con una dinámica un drive para jalar y hacer ejecutar cosas que realmente pocas veces he visto en una organización y como ya también se planteaste por ahí pues ya hace algunos años que he estado observando ya sea dentro o como proveedor en múltiples organizaciones de empresas globales europeas americanas asiáticas y pocas veces ves esta capacidad de organización de motivación y de dirección entonces en cuatro años se ha logrado muchísimo en cuatro años se ha ido conjuntando este esfuerzo y yo quisiera recalcar que si efectivamente nuestro gran meta es encontrar que la suma de estos dos grandes factores de research y ejecución de marketing si genera soluciones reales pero lo que a nosotros nos interesa y nos importa es número uno la prioridad hacia nuestro cliente tiene que estar visto y observado como el tesoro más valioso que podamos tener al alcance de nuestras capacidades y por el otro lado tiene que ser visto y tiene que ser percibido nuestro servicio a partir de lo que UPACS está empezando y tratando de posicionar es decir lo que puede llegar a ser el selling line más importante de UPACS conocimiento que asoma somos una empresa que estará generando constantemente conocimiento para asombrar y satisfacer las necesidades de nuestros clientes y de ahí generar a la entrega de soluciones reales eso es lo que estamos haciendo hoy en UPACS más de 35 clientes en nuestra cartera vigente de mercado y de todo tipo de industrias industrias de la parte de tecnología como clientes de la parte de consumo de la parte de servicios la parte de retail la parte de transportes en fin de todo tipo tenemos entonces esto nos está dando un conocimiento también muy acelerado de cómo poder distribuir los diferentes ritmos de trabajo los diferentes ritmos de entrega de nuestros servicios al estar trabajando con diferentes industrias y hoy en día yo te diría que si me vuelvo a segmentar mi pensamiento hacia la parte de trade marketing empezamos a encontrar una nueva definición de este tipo de empresas que ofrecen este servicio hace ya dos o tres décadas si era muy importante la agencia de promociones cuyo factor y foco principal podría estar en algunos casos centrado en la posibilidad de generar equipos de trabajo y ponerlos a disposición de los clientes y hasta ahí llegaba correcto posteriormente se le fueron agregando algunos efectos en términos de creatividad en términos de concepto en términos de compra de materiales afines a los desarrollos pero eso ya quedó atrás ya quedó atrás y ya no es viable seguir siendo competitivos quedándose en ese nicho de negocio hoy creo que eso es algo como muy básico como elemental como obvio y tenemos que pasar a la parte de inteligencia de mercados tenemos que pasar a la parte de tecnología y manejo de tecnología para poder estar en el mismo orden y hay algo bien importante aquí también innovación constante innovación constante desde la perspectiva que cada industria cada cliente y cada consumidor lo deba de interpretar pero si no hay cambios el mercado y el mundo está cambiando a una velocidad espantosa si no hay cambios en esta forma de pensar pues obviamente nos podríamos dar un tropezón muy muy fuerte como tú dices Oscar el cambio la transformación el mejorar el sofisticar o hacer que las cosas vayan tomando un rumbo de acuerdo a todo lo que hoy puedes utilizar como herramientas creo que UPAX tiene dos cosas muy interesantes el tema de la actitud es una actitud el estar con esa con esa vibra con ese esquema de ser trabajar con el tema de pensar en innovación innovar en tu trabajo innovar en diario y escuchar algo que también es muy importante en las empresas en los negocios en los negocios familiares inclusive tenemos que tener la apertura de escuchar al tercero o al segundo que te puede dar un punto de vista una recomendación para realmente ponernos bien plantados y decir oye sí o no me estoy equivocando estoy haciendo de la mejor manera ese tema de actitud hacia adelante y no quedarse con lo convencional o lo que ya está establecido porque se mueren se mueren las empresas de esa manera totalmente hay algo que adentro de UPAX es bien importante nosotros tenemos un trabajo adentro de la organización en la cultura organizacional que está arropado y está segmentado sustentado en 12 valores y hay algunos temas ahí muy interesantes además de ciertas cosas que hoy en día en un negocio que tiene potencial visibilidad hambre de futuro de crecer los temas de pasión por el trabajo el cliente etcétera etcétera hay elementos que complementan estos valores y hay una frase que a mí me ha quedado muy grabada adentro de las pláticas en el board directivo o en la comunidad de UPAX hemos tratado de recibir y de inculcar hacia nuestros colaboradores el hecho de que se vale y se permite equivocarse no importa pero eso lo vas a hacer mientras lo estés intentando si dejas de intentarlo no te vas a equivocar por lo tanto hay que corregir y corregir con este aprendizaje para mejorar y ahí viene la mejora también se vale cansarse es decir la fatiga por estar intentando intentando si se puede generar un cansancio una monotonía en ciertos momentos del año de la vida o tensión como vivimos el año pasado con que lo que se podía y no se podía hacer a partir de de las restricciones que hay de movilidad pero lo que no se vale es rendirse y en UPAX es lo que hacemos todos los días prohibido rendirse y eso implica el estar con un espíritu y con una mentalidad de voy para adelante voy para adelante todos los días y obviamente como tenemos una gran una inmensa mayoría de gente de la parte de los millennials trabajando y colaborando con nosotros pues gracias a Dios esa energía esa juventud esa dinámica nos permite a través de cierta orientación de las que ya tenemos unas poquitas horas más de vuelo orientarla esa energía para no rendirse para equivocarse y regresar y volver a intentar y empezar a hacer esta dinámica que ha hecho de UPAX en cuatro años una gran empresa para trabajar excelente mi querido Oscar ha sido un gusto platicar contigo me quedo con muchos muchos puntos y comentarios que hiciste al respecto de lo que va a pasar con Trade Marketing lo que está haciendo en UPAX cómo es la cultura de UPAX cómo ha logrado ganar terreno en el mercado y nada más me gustaría tres puntos relevantes que le quieras dejar a nuestro auditorio para aquellas personas que te dicen oye yo no tengo una empresa o voy a empezar un negocio cómo ejecutar en el punto de venta con qué empiezo con qué empiezo Oscar a lo mejor es algo muy sencillo pero con qué empiezo cuando tengo un negocio pequeño mira en un negocio pequeño para entender cómo ejecutar en el punto de venta lo primero que hay que hacer es estudiar el mercado hay que estudiar y mucho hay que entenderlo los por qué los cómo los cuándos los dónde hay que estudiar el mercado para poder llegar con todos los atributos y todas las comodidades hacia lo que requiere convertirse en detonador de venta si no estudias esas partes del mercado no estoy hablando de características de producto del mercado del retail donde lo vas a colgar estás frito entonces hay que estudiar mucho hay que aprender a entender al consumidor al cliente al que se lo vas a vender y a tu competencia muy claro exactamente muy bien Oscar me ha dado mucho gusto platicar contigo el tenerte aquí en el programa de Let's Talk Marketing Héctor gracias gracias por todo ese conocimiento por todos esos tips y seguramente nos vamos a seguir escuchando Oscar mucha suerte mucho éxito en Upax y con todo lo que están haciendo nosotros nos tenemos que despedir Oscar te mando un fuerte abrazo igualmente gracias por estar aquí amigos de Let's Talk Marketing gracias esto fue el programa del día de hoy los invitamos para que nos sigan el próximo viernes en punto de las 7 de la noche aquí en Let's Talk Marketing en la voz de Héctor Montes nos vemos hasta la próxima quédate en casa quédate en casa si no es indispensable que salgas quédate en casa esto fue Let's Talk Marketing en la voz de Héctor Montes te esperamos todos los viernes de 7 a 8 de la noche por Proyecto Radio MX la radio con sentido social no olvides seguirnos en nuestra página de Facebook Let's Talk Marketing hasta la próxima estás escuchando Proyecto Radio MX con sentido social y te vas con tus maletas ya me tienes aburrida como a mí me gusta todo por delante y nunca me gusta nada por detrás como a mí me gusta todo por delante y no te vas con tu